Bienvenidos y bienvenidas a bailar y a gozar ¡Se viene! ¡Algo sabroso! ¡Para esto! ¡Eso! Para todos los que vacilan a la vecina ¡Cuidado Javito! ¡Cuidado el demolino! Ay mi corazón, loco enamorado está De la vecinita que me ha robado el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de loca Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de loca Ven a consolarme, que se me muere el corazón ¡Qué bonito! Por andar atrás de ella, sin zapato estoy quedando Por la vecina rogada, mi corazón está sangrando ¡Viva! Ay mi vecinita, no te hagas tanto de loca Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de loca Ven a consolarme, que se me muere el corazón Por andar sin prendas de ella, sin zapato estoy quedando Por mi vecinita, por mi vecinita, sin zapato estoy quedando Por mi vecina rogada, mi corazón está sangrando Ay mi vecinita, sin zapato estoy quedando Ay mi vecinita, no te hagas tanto de loca Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de loca Ven a consolarme, que se me muere el corazón ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!